La vida de Elon Musk, Tesla, SpaceX y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su grupo de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es la biografía de Elon Musk de... Ashley Vance. Ashley Vance es un columnista del New York Times y de la empresa Bloomberg. Es conocido por las dos biografías que hizo respecto de Elon Musk. Y la verdad, las cosas que no sabemos mucho más de él, fuera de que parece que tuvo un podcast en el 2007 que duró un año y que actualmente se dedica a hacer biografías o algo por el estilo. Aunque suene feo, el autor del libro no es tan importante como el libro en sí. Que lo que él hizo fue finalmente, bueno, un trabajo periodístico. Entrevistó no solo a Elon Musk, sino a sus familiares, amigos, colegas, ex amigos, ex familiares, ex mujeres, ex señoras, sí. Y hizo toda esta investigación para armar un poco una imagen de quién es Elon Musk. ¿Este libro en qué año se había escrito? 2015. Elon Musk, solamente haciendo un resumen muy, muy, muy pequeño de quién es, es un actual multimillonario que nació en Sudáfrica pero vive en Estados Unidos y es fundador de dos empresas muy conocidas actualmente que son Tesla y SpaceX. Tesla hace vehículos eléctricos, SpaceX manda cohetes al espacio. Y la forma en que está contado todo este libro parte desde muy, muy atrás y después empieza a entrar ya más en su vida adulta y como que se aleja de la vida de Elon Musk y empieza incluso a ver solo la vida de esas empresas. y cuando vi esto como el próximo libro que íbamos a leer me preocupó, me asusta, me asustan las biografías de gente que todavía no ha muerto, como que la historia no está completa y en este caso todavía no sabemos si en los próximos dos, tres años Tesla o SpaceX siguen existiendo. Sí, como son las cosas uno nunca sabe si esas empresas que han estado a punto de implosionar múltiples veces van a morir y todo esto va a haber quedado como una gran historia. Claro, y también el tema de si este libro, esta biografía iba a ser 400 páginas de adorar a Elon Musk. Que por cierto, no fue tanto. No, para nada, eso fue el gran alivio. Netamente un comentario como de forma, este libro yo encontré que era un poquitito desordenado. ¿Qué quiere decir eso? El autor iba y venía en el tiempo múltiples veces, lo cual si uno lo lee rápido, como lo hicimos nosotros en una o dos semanas, lo terminas entendiendo, pero me da la impresión de que si es que te demoras más, te termino enredando. Sí, necesitas la imagen grande. Por lo tanto, nosotros, para efectos de que ustedes lo entiendan el día de hoy, lo ordenamos en distintas partes, de manera que sea más fácil de entender. Vamos a hablar primero de su infancia, después vamos a hablar de sus primeros negocios, después vamos a hablar de su gran empresa SpaceX y Tesla, y finalmente vamos a terminar hablando un poquitito de SolarCity, una empresa relativamente más pequeña, porque sigue siendo gigante, que además tiene participación. El libro parte propiamente tal con los abuelos de Elon Musk. Nos vamos a soltar eso y vamos a ir directamente a su infancia. Como decíamos, nació en Sudáfrica en plena época de Apartheid. Apartheid, para aquellos que no están familiarizados, es aquella época donde en Sudáfrica había una segregación racial muy fuerte entre raza blanca, raza negra y una discriminación, sobre todo, hacia los negros. Lo cual terminó, obviamente, en una guerra civil, que era lo que correspondía. O sea, no sé si era lo que correspondía, pero fue lo que ocurrió. Pero, si conocen a Nelson Mandela, es por el Apartheid, básicamente. Yo creo que las grandes notas o grandes temas que hay que tocar respecto a Elon Musk y su infancia es que no tuvo una buena infancia. En primer lugar, tuvo un padre que fue muy abusivo con él. Y en segundo lugar, tuvo mucho bullying en el colegio, en todos lados donde iba. O sea, era... A mí me impresionó harto cuando decía, por el libro, We don't talk about that. O sea, no hablamos de eso, no hablamos... Especialmente con el tema del padre, ¿no? Mis hijos no ven a su abuelo. Y yo sé que el autor entrevistó al padre también. Pero fue como, no, todo lo que te diga a esa persona no puedes confiar en él. También como, oh, acá hay mucha historia. Igual, como, alejándonos un poquitito de la historia de Elon Musk, me llama mucho la atención como muchas personas que han llegado lejos, exitosas, han tenido infancias difíciles, en general. Como desde familias abusadoras a abandonos, huérfanos, como mucho de eso de personas que han vivido infancias muy rigurosas y se han visto como obligadas a sobrevivir, entre comillas. La otra vez veía como hartos estudios que querían observar por qué pasa esto, por qué uno puede observar este fenómeno. Y lo que encontraban de mucha gente que surgía en situaciones difíciles es que decían, mira, mira, si teníamos un grupo de 100 personas y todos pasaron por la misma situación, los que surgieron de eso son extraordinarios. Sí, igual, eso es cierto. Pero tú no estás viendo a todo el resto, que con las mismas dificultades y las mismas circunstancias se quedó en el camino, no llegó a nada. Sí, eso puede ser, que probablemente la estadística dice que las personas que tuvieron una mala infancia, en su gran mayoría, no tienen una buena adultez, pero las personas que logran sobrellevar eso son extraordinarias. Y acá realmente, o sea, encuentro que hace trampa, Elon Musk, porque era como, ok, era muy trabajador, muy estudioso y tenía casi memoria fotográfica. Sí, eso también es una cosa que hay que conversar de Musk, que ya fuera de tener una infancia muy difícil, él como intelectualmente tiene muchas ventajas. Es claramente súper dotado, tiene claramente lo que se llama memoria eidética, o que la gente conoce como memoria fotográfica. De nuevo, no hay que mirar en menos como, oh, es súper dotado, se le hacía fácil y era, no, era súper dotado, eso decía que estaba todo el tiempo estudiando, trabajando, le atraía tanto el aprendizaje que lo hacía. O sea, una de las primeras cosas que mencionaba era que había inventado un juego y lo había vendido a una revista y... O que cuando se le habían acabado los libros de la biblioteca, había empezado a leer las enciclopedias y se las había memorizado. Bueno, esto me llama mucho la atención porque se dice que Warren Buffett y Bill Gates tienen la misma habilidad, memoria fotográfica. Entonces, aquí yo como que saliéndose un poco de estos personajes, como que me llama la atención que hoy en día la memoria está tan vista a menos, como algo no tan relevante en la educación de las personas, y cómo vemos tan habitualmente que personas con tremendas memorias llegan muy lejos por esa misma habilidad. O sea, es que mi impresión es que la memoria, o sea, los beneficios de la memoria no son muy tangibles. Y lo digo porque a mí me ocurría que no me gustaba memorizar cosas. A mí no me gustaba en el colegio, como que memorizar era tonto, entre comillas. Sí, y era aburrido, pero ya en la universidad era, no, no, tengo que memorizar estas cosas porque yo no voy a tener, por ejemplo, en cálculo, no voy a tener estas fórmulas anotadas en la prueba. Entonces no me sirve yo saber usar la fórmula si no recuerdo también la fórmula. A mí me hace mucho sentido un comentario de Ken Robinson que decía no hay que descartar la memoria como algo muy relevante porque la inteligencia y la creatividad es como la habilidad de juntar ideas que tienes en tu cabeza de maneras novedosas. Y si tú lo piensas, la única forma de juntar esas ideas novedosas es teniendo varias ideas en tu memoria al mismo tiempo. Si no las recuerdas, no las puedes juntar. Sí, no, es horrible, la memoria es muy importante y por muchos años hay personas que por toda su vida la subestiman. Sí, también otra cosa que es muy importante de la infancia de Musk es su interés por saber más, por leer libros, por estar curioso, constantemente curioso. Mira, todo el tiempo estaba aprendiendo y de hecho cuando después se va, ya, él deja a Sudáfrica como a los 17 años, se va a Canadá y de Canadá a Estados Unidos, de hecho es genial cómo hace todo eso, se va prácticamente con una mano por delante y la otra por detrás. Y él estudió de hecho física y eso llevó a que años después cuando estaba trabajando en estos trabajos de ingeniería muy arduos, él le decía, no, no, llévame esto hasta la física si me vas a decir que no se puede o si me vas a decir que se puede. Sí, es como interesante ese tipo de mente, ¿no? Sí, como muy, es muy riguroso. Muy riguroso, muy analítico, muy científico, sentí que era muy científica su forma de ver la vida. Sí, o sea, acá en el libro lo hice varias veces que aparentemente desde pequeño le interesaba todo el tema de energía, energía renovable, alejarse del petróleo. Eso también es entretenido de la, de la, como la biografía de Musk. Musk pareció ser una persona que desde pequeño tenía un plan preestablecido y lo iba cumpliendo a través de los años. Bueno, también ayuda que era, o es un nerd. Sí, es un nerd de primera categoría. Guadano Paz, Guadano Paz. Uno de los pedros. Uno de los pedros. Ah, me encantó cuando empezó a decir que jugaba Civilization. Es divertido porque, también anecdótico, una de las páginas de la biografía se trata de cómo ciertos días su empresa se cerraba porque todos se ponían a jugar, incluyendo a Elon Musk, juegos de computador y hacían torneos. Sí, se ponían a jugar Counter Strike. Notable. Pero, pero bueno, como entendiendo un poquitito como la infancia de este tipo, tenemos una persona que lo pasó muy mal socialmente y se refugió mucho como lo intelectual y tenía habilidades muy sobresalientes, pero eso no quería decir que tuviera las mejores notas y esto también yo lo he visto en otras personas como en mi experiencia personal que son brillantes, pero en las materias que no les interesan, no les va bien. Y es lo que le pasó en la Universidad de Penn, que es la universidad de Pennsylvania, que es donde él fue, digamos. Que en las materias que a él le gustaban, era el mejor por lejos y en las que no, pasaba con lo justo. De hecho, te acuerdas de esa anécdota que cuando era pequeño estaba empezando a reprobar y alguien le dijo, Elon, si no pruebas todos los ramos, no pasas de curso. Ah, y a partir de eso le fue bien en todo. Motivación, motivación, motivación. Así que es en la infancia, tenemos un joven que lo pasó mal, que a los 17 años decidió escapar y yo tal vez creo que la biografía no entró tanto como en la decisión emocional que hay detrás de esto, pero si uno lo nota es una persona joven que está huyendo de su familia. Literalmente huyendo de su familia y intentando encontrar sus sueños en un lugar donde él cree que los va a encontrar, que es como Dreamland, Estados Unidos. Sí, habla... Bueno, este es un tema que hace difícil un poco hablar del libro porque uno el libro habla todo el tiempo de una persona, pero siempre es una mirada externa, no es como en Shudok, que es la autobiografía del fundador de Nike. Que, claro, ahí él expresa sus sentimientos, sus emociones, lo que recuerda. Acá siempre somos observadores, entonces todas estas cosas igual son supuestos, cosas que estamos asumiendo, entrevistas, gente que lo conocía, pero igual teniendo en claro que es una persona tan introvertida, tan cerrado, que tampoco es tan probable que sepamos realmente lo que estaba pasando por su cabeza. Sí, es un poco la idea de, mira, puedes saber del trabajo sabiendo de la persona, pero no puedes saber de la persona sabiendo del trabajo. Sí, pero la última cosa que quiero notar es que acá decían mucho de que, como decías, él se escapó un poco de Sudáfrica y hablan como, esto también iba de la mano del bullying, Sudáfrica era mucho como esta cultura como de alta testosterona en todo el mal sentido, en el de, ok, o tú eres Rocky o no eres nadie. Sí, lo intelectual no era valorado. Exacto. Lo que me pareció curioso porque más adelante lo vamos a ver, igual algo de esa cultura él se llevó. Sí, no, y claramente la forma en que trata a sus empleados se nota que tiene una crianza muy ruda. Lo siguiente que queremos tocar el día de hoy es el mundo del emprendimiento y lo más. Cómo se hizo millonario, cómo partió y cómo fueron naciendo sus primeras grandes empresas. Y para eso nos tenemos que contextualizar en Estados Unidos, Elon Musk en sus primeros veintes, en su primera mitad de los veinte, veinte, veinticinco años, y como la llegada del boom de las empresas de internet en cierto sentido, y cómo esta persona era uno más de eso, así que decidió incluso mudarse a Silicon Valley. Fue de esas personas que logró no morir con la explosión del punto com. Sí. Su primera empresa se llamaba Zip2, que es una empresa que, como hoy en día lo vemos, mezcla un mapa con las direcciones de los negocios. Estamos teniendo que pensar en la época donde habían estas guías amarillas gigantes, y como los mapas físicos. Entonces, la gracia de esto era que tú, como empresa, le ibas a vender a cualquier negocio, yo te voy a poner en un mapa digitalizado de manera tal de que las personas te puedan encontrar más rápido. Es, no sé, lo que otra es genial, empezar a como leer esto y era como, espera, ¿qué está Armando? Una mezcla entre Google Maps y una cosa así como Google, no sé. No, es Google Maps. Google Maps tú puedes poner tu tienda. Hoy en día tú entras a Google Maps, pones restaurantes y te salen. Entonces, fue como, oh, esto es el principio, principio de internet como fenómeno. Sí. No solo que se empezaron a conectar computadores universitarios, sino que todas las personas empezaron a ver que había un mundo en internet, que empezaba a ver contenido en internet. Y, de hecho, era muy entretenido ver lo difícil que le fue convencer a las empresas de que esto iba a ser algo, de que el internet iba, en cierto sentido, ser exitoso. O que él, ya, o que la idea que él estaba proponiendo iba a ser importante, porque todos estaban como, pero tengo las guías amarillas, ¿para qué necesito, para qué te necesito? Sí. Y, de hecho, casi no lo logró, sino hasta que empezó a trabajar con periódicos que tenían una sección dedicada a negocios y sus direcciones y todo, y a ellos les empezó a vender el producto, digamos, el servicio. Lo cual, igual es interesante porque un fenómeno que se dio en esta empresa se dio en todas las otras que vamos a revisar el día de hoy, que es que estuvieron a punto de quebrar, a segundos de estar en la bancarrota. Horas. Sí. Dilo más que es una persona que no tiene aversión a los riesgos. No tiene problemas con arriesgar todo su patrimonio con una idea loquísima y all in. Y también la manera en que trabaja, o sea, acá lo decían. Mira, él dormía debajo del escritorio. Sí. Pasaba semanas sin ducharse porque estaba trabajando 23 horas al día. No sé cómo era capaz de hacer eso. A mí me dio la impresión de que algo tenía en su cerebro que le permitía no parar. Sí, porque a cierto punto no te da para más. Sí, y eso es raro porque este tipo parecía ser que lo ha hecho durante 30 años. Sí. Eso es lo que me impresiona. Después me voy a contar la anécdota de las vacaciones, que también encuentro notable. También notable. Pero básicamente, acá lo importante de SIP2 es que es como un preto lo que hace lo más. De estar siempre con alto riesgo y mucho trabajo. O sea, él programaba todas estas cosas. Tenía una ética de trabajo excesivamente rayando en lo enfermizo. Sí, y acá lo hemos dicho antes, eso no es sano. No es bueno que sea tu estrategia como empresa. Pero de alguna forma, él haciéndolo, lo logró. Y de nuevo lo vamos a ver incluso más adelante. Los, entre comillas, problemas que causó esto. Porque finalmente Elon Musk es la persona que, uno, está dispuesto a ensuciarse las manos, poner todas las horas que sean necesarias y entrega resultados. Sí. Y se enoja con todas las personas que no hacen eso. Sí, bueno, eso también es una característica propia de Elon Musk. Elon Musk no es un líder, yo diría, carismático. No estoy diciendo que sea un mal líder, porque en cierto sentido ha logrado liderar muchos proyectos. Pero estoy diciendo que su estilo de liderazgo es muy rudo, rayando muchas veces en lo completo y absolutamente insensible. Lo cual, obviamente, trae dos tipos de reacciones. O amas al líder dictador, o odias al líder dictador. No hay entremedio. Exacto. Y de hecho, cuando tenía personas que estaban más o menos a su mismo nivel en las empresas, le generaba tal problema que en múltiples ocasiones fue despedido de sus propias empresas como CEO. Sí. Para que se den una idea. Zip2 la vendió y ahí sacó 22 millones. Y después empezó a hacer, era como x.com. Sí. Que, si recuerdan la biografía, o no la biografía, sino el libro de Peter Thiel, era la empresa que estaba compitiendo directamente con PayPal. Se fusionan las dos. Y Elon Musk estuvo un tiempo de CEO y después lo sacaron. Sí. En ambas empresas tuvo CEO, lo echaron. Porque su estilo de liderazgo, a menos que tengas demasiado el control, genera muchos roces. Entonces, es entendible. Ahora, igual también esto lo encuentro interesante. Elon Musk es una persona que logró que una empresa, su primera empresa, le significara 22 millones de dólares cuando la vendió Compaq. Y su segunda empresa, que fue esta que estás contando, x.com, que se terminó fusionando con PayPal, terminó vendiéndose por 1,5 billones de dólares, de los cuales 250 millones de dólares fueron para Musk. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una persona de 27 años, con aproximadamente 270 millones de dólares en el bolsillo. Sí. Y, de hecho, acá también me entretuvo un poco, cuando empecé a hablar un poco, de qué hizo, y nomás después de que se vendió eBay, y decía como, no sé, se fue a juntar con James Cameron, la sociedad del espacio, y era como una sociedad de nerds que querían hacer cosas en el espacio. Sí. Y también me encanta que James Cameron le gusten esas cosas. Él es el director de Terminator. Igual, en esta parte también tuve ciertas contradicciones emocionales con Musk. Porque contaba que apenas obtuvo estos millones de dólares, se transformó en un estúpido. En el peor de los sentidos de la palabra. Era una persona que se compraba autos deportivos, o en un McLaren, o en un Ferrari, y los chocaba por diversión. Sí. Douchback. Un douchback de verano ya. Pero, para mí eso es una buena cualidad de este libro, que no esconde esas cualidades negativas de Elon Musk. No, como decía, me daba miedo que este formato 100% vamos a adorar, como es cierto que pasa un poco con Steve Jobs. Sí, Steve Jobs tiene ese como sentimiento. Sí, que tiene como este... Casi que culto a la persona detrás de él. Personalmente encuentro que Steve Jobs no es para tanto. No. Pero tiene este culto. Entonces fue como, ¿Va a ser otro Jobs? Y es como, No, porque creo que Uno de las cosas que hace son bastante distintas. Creo que la ambición de poner cohete en el espacio es bastante mejor que la de hacer celulares. No sabemos, son distintas. Son distintas, pero Una la encuentro más romántica, personalmente. Eso es otro tema, sí. Pero, volviendo a esto de que Sí, te deja bien claro. Elon Musk en varios sentidos no es una buena persona así como un Dalai Lama. No, para nada. Es un idiota. Es un idiota de 27 años con mucha plata y que la gozó. Sí. De una forma que no apreció. Sí. Yo sé que a mí no me gustan los autos. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero tiene esta como actitud de mierda de Bueno. De comprar un McLaren y chocarlo. Ponle un bip. Sí, sí, le voy a poner un bip. Así que di todos los cargos que quieras. Perfecto. También en lo amoroso no era una gran persona. Elon Musk se casó múltiples veces y divorció varias más. Pero la como mujer más importante con la cual él compartió fue Justine. Justine, no sé cómo se pronuncia. Justine. Justine, que fue su primera su primer como gran amor. Se terminó casando con ella y tuvo una experiencia muy traumática que es que su primer hijo a las 10 semanas de ya haber nacido murió por un síndrome de X lo cual le trajo mucho dolor interno. Sí. Acá es donde me hubiera gustado ver un poco más el monólogo interno que no tenemos porque son entrevistas. Incluso él creo que no comentaba mucho de esta época. Decía que era un hoyo muy oscuro. Sí, y su ex señor decía él lo que hizo fue como redoblar sus esfuerzos en el trabajo. Sí. Que, bueno, habla de él pero no tenemos ese monólogo interno. Igual para compensar después tuvieron mellizos y después trillizos. Sí, yo supongo que ahí debe haber habido como un trabajo de fertilidad porque me suena curioso esa combinación. ¿Tú crees? Sí, generalmente los trillizos cosas así son por trabajo de fertilidad. Ni lo habría pensado. Pensé como ay, que es divertido, ¿no? Imagínate tener cinco hijos de golpe. Dios mío. Ese es tu trauma. No, me voy a ir a morir. Pero bueno. El amoroso era una persona curiosa porque tuvo sus cinco hijos y después de un tiempo la relación se empezó a desgastar. Se entrevista a su señora y ella contaba cómo en cierto sentido la trataba como si fuese una especie de empleado. y eso obviamente generaba muchos roces y terminó divorciándose. Y la historia de lo que viene después la encuentro nefasta. Es que incluso las anécdotas que contaban como como él la trataba y era muy de manera tan condescendiente. No, terrible. Era como qué bueno que te alejaste de esa persona. No era una buena relación. De hecho, una vez que se divorció al no tanto tiempo salió a una fiesta y obviamente como este sujeto tiene jet privado en otro país y conoció una modelo que a la vez era actriz a las dos semanas se casó. Lo cual le he puesto estupidísimo. Un nivel así pero mayúsculo. Se enamoró, pasó dos semanas con esta actriz modelo preciosa. Voy a culpar a la falta de sueño. Sí. Obviamente terminó un divorcio dos años después pero después no se casaron de nuevo. Como que hubo un divorcio después se casó con otra más. De hecho, en esa parte yo te diría que el libro se cae porque no sigue bien esa historia. Sí. No hay una conclusión. No queda muy claro en qué quedamos. Sí, pero el punto acá es que esa forma como extrema de trabajar en negocios también se pasó a su vida personal de una mala manera de decisiones muy drásticas muy rápido como do or die entonces era ¿sigo casado? ¿sí o no? No. Y fue. ¿Me quiero casar o no? ¿sí o no? Sí. Y fue. Y eso es curioso porque yo creo que se repite harto este patrón en personas altamente exitosas en este tipo de mundo como de negocios donde la familia queda como en el quinto plano. Sí. Yo sé que por lo menos en el libro no no entro en tantos detalles pero decía que él sí veía a su familia veía a sus hijos los llevaba a todos lados y de hecho su ex señor estaba muy preocupada de eso porque era como ok, vienen conmigo a tener una vida normal llega el papá y se los llenye privado a Londres como oh bueno en eso como que no sé si detenernos tanto porque uno no se explora bien en el libro y dos creo que dan para mucha especulación que no está tan clara en eso viene otra característica además que interesante es una persona que le preocupa mucho su imagen pública a tal nivel que no es capaz de dejar pasar ciertas cosas aunque sea recomendable en que a qué me refiero si un periodista emite un tweet diciendo X cosa de él y él considera que no es cierta él lo va a rebatir hasta la muerte públicamente lo cual muchas veces no ayuda y solamente echa más leña al fuego es el Streisand effect que viene por Barbara Streisand que en un momento dijo vio que su casa la podías encontrar en Google Imágenes y empezó a pelear para que Google sacara las fotos de su casa ya tuvo el efecto contrario todo el mundo ahora sabía que sus fotos estaban en Google y la cantidad de fotos se triplicó ya así que ahí se nombró el Streisand effect de internet cuando no quieres que la gente le ponga atención a algo no peleas con ese algo porque lo único que vas a hacer es como dices echarle leña al fuego cuenta tu anécdota de las vacaciones la anécdota la anécdota de las vacaciones bueno en esta parte del libro también es chistoso porque en una de estas idas a múltiples lugares del mundo y no sé qué le sucedió a Elon Musk que dijo voy a dejar de trabajar un poquitito voy a irme de vacaciones con mi nueva mujer esta modelo y ¿fue eso o fue la primera? no 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 fue la segunda me voy a ir de vacaciones y voy a descansar dos semanas cuento corto se agarró una enfermedad casi se muere agarró malaria cuento ¿en qué terminó esto? su lección para tomar vacaciones las vacaciones te pueden matar nunca más tomó vacaciones con tanto buena suerte que notable te tomas tus primeras vacaciones y casi te mueres de malaria más encima sí terrible pero bueno la tercera parte del libro es SpaceX o Space Exploration Inc una empresa que se dedica a tratar de llegar a Marte vengo específicamente el objetivo de largo 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 plazo es llegar a Marte esto viene como de esta visión a futuro de la humanidad tiene que ser una civilización espacial y la forma en que empezaron a plantearlo fue ahora ¿cómo funciona hoy en día la industria de los cohetes? porque como dije antes él se metió como en esta sociedad del espacio querían mandar ratones a Marte ver qué pasaba si te ponías ratones en el espacio y eso terminó en que investigara cómo era que todos los lanzamientos se hacían en Rusia que se compraban los cohetes como soviéticos los misiles y se rearmaban y empezó a cachar la forma en que todo esto está funcionando no me gusta es muy caro es muy excluyente y solo se piensa en en grande todo todo tiene que ser gigante mucho mucho se sube mucho peso al espacio de una sola vez y Juan ¿qué pasa si hago la versión pequeña de esto? que puedo empezar a trabajar mandando cosas al espacio pero cosas pequeñas con cohetes pequeños y sobre todo yo diría que el gran tema era el costo el costo de enviar cualquier cosa al universo en general al espacio era varios billones de dólares con B larga y él dijo si nosotros seguimos haciendo esto enviar una persona a Marte va a costar billones de dólares por lo tanto no se va a hacer nunca en cambio si yo logro abaratar los costos de envío a un millón de dólares por ejemplo eventualmente se va a poder van a haber personas que van a estar dispuestas a vender todas sus cosas juntar un millón de dólares y viajar a Marte colonizar Marte sí y dejando todo atrás y vivir allá hacer la Marte pero la única forma es abaratando infinito los costos entonces dijo ok partamos con este emprendimiento y gran parte del libro unas 40 o 50 páginas son cómo él fue a distintos lugares del mundo intentando comprar cohetes o hacer lo que todo el mundo hace en las empresas que es tercerizar la producción comprar un pedazo en India comprar un pedazo en China otro en Rusia y se dio cuenta que si seguía ese camino no iba a llegar jamás a su meta porque todo era excesivamente caro o también todo era era más complicado logísticamente de lo que él quería porque era como ok si una sola parte de este cohete se demora porque hubo un problema en India todo otro lanzamiento se demoró entonces empezó a construir todo dentro mismo de Estados Unidos en sus propias fábricas exacto y lo que encontré notable también en un momento que él va al congreso a hacer un testimonio con un gallo de Boeing no me acuerdo por qué era ya sí 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 un poquitito más adelante para los que no saben Boeing la empresa de los aviones también hace cohetes y era el se estaba disputando públicamente quién iba a mandar las cargas a la estación internacional espacial Musk hizo su gran punto diciendo tú me estás diciendo que quieres que Boeing haga gastar este emprendimiento pasándole billones de dólares siendo que él va a gastar muchos billones por cohete en cambio yo te puedo ofrecer el mismo servicio por una fracción de un veinteavo de lo que ellos te ofrecen y lo mejor es que llega el guy Boeing como bueno nosotros compramos un cohete en Rusia y esa fue la respuesta y a la semana perdió el trabajo pero bueno eso adelantamos un poquitito digamos sí pero el punto es que realmente y esto fue lo que me encantó de leer este libro es que se convirtió en esta parte en una biografía de estas empresas y especialmente con SpaceX esta empresa que logró romper esta industria que claro en su menudo tuvo el gran boom el gran boom los 60 de pongamos una persona en el espacio pongamos a una persona en la luna pero después se detuvo se desaceleró todo la tecnología dejó de innovar como se hacía antes y estaba muy estática y llega este lunático vamos a Marte y empieza a cambiar la forma en que todo se hace también una cosa que es bastante interesante es que hablando desde el punto de estar netamente tecnológico los cohetes que existían en el mundo usaban la misma tecnología que en los 60 y 70 es decir tenías un tablero con botones de los 60 como las películas de Star Wars antiguas así y lo entretenido es que él dijo como yo no voy a comprar y no voy a tercerizar voy a tener que crearlo desde cero y aquí es donde se muestra su genialidad como el tipo fue capaz de aprender a construir cohetes por sí mismo y al mismo tiempo revolucionar la industria exigirle a todos sus ingenieros que crearan un cohete desde cero y también lo increíble es que él acá demostró tener una habilidad que tienen muchas de estas personas exitosas que arman equipos extraordinarios bueno también le pasó que como era un bruto para ser un CEO perdió muchas de esas personas extraordinarias pero el como talento de ingenieros que adquirió para SpaceX era extraordinario sí de hecho hay una un par de páginas dedicadas exclusivamente a la política de contratación de Musk y es muy interesante como él contrataba y estaba personalmente en todas las entrevistas literalmente cuando tenía mil empleados él seguía estando en todas las entrevistas y también decía mira tráeme tráeme a los genios pero tráeme el genio que ha construido algo tráeme el que se ensució las manos tráeme el genio que que no es solo de libro exacto ahí es donde no nos contratan nefasto pero bueno el punto está en que empieza esta empresa que quiere revolucionar la forma en que se viaja al espacio y se empiezan a dar cuenta como no es tan fácil y empiezan a cometer entre comillas errores que terminan significando que múltiples de sus lanzamientos iniciales fallaron completamente y explotaron los cohetes en el espacio pero al mismo tiempo la forma en que estaban trabajando les permitía iterar más rápido que todas las otras empresas porque decían mira si es que después si es que un cohete explota en la NASA se va a demorar un mes antes del siguiente lanzamiento más porque la investigación sola se demora un mes acá era la investigación se demora un par de días encontramos el problema y ya estamos armando el siguiente porque en dos semanas tenemos que tener un lanzamiento esto también como que te da un poquito la impresión de esto es una startup de Silicon Valley como esto va muy rápido iteraciones constantes lean pero aplicada es que eso me impresiona es aplicado a cohetes literalmente es ciencia de cohetes una cosa más difícil que se ha hecho y este tipo es como ya explotamos uno vamos al siguiente y bueno están quemando millones de dólares si de hecho aquí llega un punto donde Musk está a punto de quebrar la empresa y decide inyectar todos sus recursos personales todos esos 270 millones de dólares que ha obtenido todos y estuvo a horas de quemar todo ese dinero y no lograr salir a flote literalmente hay una parte del libro donde hablan de cómo estuvo a un par de horas de que si no se logra un determinado trato ellos no tenían suficiente dinero para pagar los sueldos del siguiente mes claro porque la forma en que SpaceX iba a tener ingresos era cuando estos cohetes pudieran hacer trabajos para la Estación Espacial Internacional o poner satélites en el espacio entonces tenían estos contratos con países países fuerzas armadas la NASA es el tema tenían que salir esos contratos y no estaban saliendo porque evidentemente no estaban logrando hacerlos subir porque también están inventando un cohete que pudiera aterrizar pero eso es posterior bueno eso también conversamos es una novedad muy entretenida los cohetes hasta la llegada de Musk tenían una vida útil de un viaje subían se desprendían y reventaban en el aire y llegaban al espacio y se quedaban dando vueltas y una de las revoluciones de Musk es eso es excesivamente caro tú lo que tienes que lograr es que esto funcione como una especie de automóvil que suba baje tú lo arregles lo llenes de encina y lo mandes de nuevo al espacio entonces posteriormente ya lo logró en el libro como por la fecha en que está hecho el libro estaba recién lográndolo por primera vez ahora ya lleva un par de años lográndolo de manera más consistente eso es lo que no me gusta de que la historia todavía no se termina porque me empiezo a confundir esta parte ya lo había logrado no lo había logrado pero bueno ya mandó un Tesla al espacio no todavía no todavía bueno y eso cuando efectivamente logró hacer sacar a flote la empresa lo transformó en una 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 celebridad y en esto entran las películas lo cual me parece muy notable Hollywood tuvo su parte aquí no sé si conocen a un tal Robert Downey Jr creo que lo deben conocer como el actor de Iron Man Tony Stark puede que lo conozcan por esa película independiente de Iron Man Avengers si unas películas pequeñas que hoy en día están dando vuelta bueno nuestro querido Tony Stark se inspiró en Elon Musk literalmente o sea Robert Downey Jr fue a la fábrica de SpaceX y estuvo hablando con Elon Musk al punto que yo no sabía porque no sé de autos pero en la primera película de Iron Man hay un Tesla en el garage de Tony Stark cuando todavía ni siquiera se vendían esos autos y en la segunda Iron Man sale personalmente con nombre y apellido Elon Musk saludando a Tony Stark ¿sabes esa película hace el momento del 2009? 2010 si por ahí yo vi todas esas películas y no me acordaba que salía Elon Musk yo tuve que meterme a YouTube a ver las esas pero cuánto corto es divertido porque hoy en día uno de los personajes de los cómics de los superhéroes más famosos es Tony Stark Iron Man y es divertido ver cómo el actor se inspiró mucho en la vida y forma de ser de Elon Musk es decir tenemos como una especie de Iron Man en la vida real moraleja estoy en ingeniería si no equivocamos no equivocamos bueno y hablando de Tony Stark Tony Stark tiene a ¿cómo se llama la asistente personal? Pepper Potts Pepper Potts ella también está inspirada en una persona que se llama Mary Beth Brown que era como su segunda mano Pepper Potts existía de antes la comparación era al revés no de acuerdo pero la actriz como que lo conoció como que está más o menos de la mano la cuestión divertida de esto es que ella muestra lo desalmado que es Elon Musk para que se den una idea Mary Beth Brown estuvo desde el principio en SpaceX manejaba una infinidad de cosas arreglaba muchos desastres que Elon Musk creaba como CEO y un punto él simplemente la despida pero la despido de una manera muy indecorosa sí como porque en una las relaciones interpersonales incluso en el trabajo uno espera mira si tú estuviste desde el día uno e hiciste tanto por todos tú esperas como algo de reconocimiento por el esfuerzo que pusiste de que aprecien el tiempo personal que diste y acá fue como muy ¿no? no no existió ese reconocimiento a ver para que se hagan una idea Bailon Musk tiene una pequeña pelea con ella sobre un calendario una cosa así y le dice ¿sabes qué? encuentro que deberías tomarte unas vacaciones y voy a evaluar en esas dos semanas de vacaciones que te tomes si es que tu trabajo es lo suficientemente valioso háganse la idea esta es una persona que era la mano derecha le hizo todo durante muchos años a Elon Musk se va a estar dos semanas vuelve le dice no consideré que tu trabajo no es suficientemente relevante así que estás despedida así nomás ninguna compensación nada y va y contrata a otra secretaria para que le mantenga el calendario si fue me importas nada no cumples tu función despedida en ese sentido por lo menos la forma en que lo describen en este libro él es muy utilitario hasta con las personas cuál es la meta cuál es el objetivo llegamos al objetivo cuál es el precio para eso da un poco lo mismo que no es frío y al mismo tiempo le ha dado resultados lo que yo creo que le ha dado resultados porque objetivamente ha tenido muy buenos éxitos comerciales pero humanamente es un desgraciado algún día algún día llegaremos al punto de equilibrio donde se pueden hacer las dos la cuarta parte del día de hoy Tesla uno de los productores de automóviles eléctricos más famosos del planeta sobre todo porque son autos de lujo con una tecnología impresionante aquí me sorprendió ver un poco la historia del origen de Tesla SpaceX es la guagua de Elon Musk que es el bebé que lo armó lo todo Tesla es un poco más debatible pero él pelea mucho porque sí es uno de los fundadores la empresa propiamente que cuentan como como grupo original original armó esta idea de armar estos autos eléctricos muy al principio se suma Elon Musk trae toda esta inversión y también toda esta expertis de ingeniero que él tiene y empiezan a rearmar el auto lo mismo que con SpaceX de mira todos traen todas estas partes de distintos lados nosotros vamos a hacerlo todo acá y de hecho es impresionante como tenían sinergia estas empresas y este conocimiento porque acá se dio cuenta con Tesla de que cuando querían hacer estas baterías que es difícil recordar una época donde las baterías no eran como ahora pero realmente ellos reinventaron la batería con esta calidad autonomía y decía mira no mandé a hacerlas a India voy a ver la fábrica y es una fábrica sin techo y están trabajando con materiales químicos altamente volátiles una de las grandes revoluciones de Tesla es como tú muy bien dices el hacerse cargo de la autonomía de los autos los automóviles eléctricos hasta la llegada de Musk no eran capaces de recorrer mucho las baterías no eran lo suficientemente potentes entonces uno de los grandes desafíos era crear una batería que fuera lo suficientemente fuerte como para darte una autonomía de varias millas y que no explotara y que no explotara entonces los diseños que empiezan a surgir tienen este desafío de voy a construir un motor con una con una batería gigantesca y que no va a explotar como tú dices y por el otro lado uno de los grandes desafíos que aquí sentí que tenía un cierto paralelo con Steve Jobs de esto solamente lo voy a vender como un producto de primer nivel con un diseño espectacular precioso acá lo encontré muy gente no hay dos aspectos de eso uno es el estratégico de mira la tecnología siempre es adoptada primero por la gente que puede pagarla para que se hagan una idea la gente que fue la primera en tener jabón era la gente millonaria de hace 150 años ya ahora todo el mundo tiene jabón entonces acá la idea fue la misma ok partamos haciéndolo muy caro hacer un producto para ese público porque ellos son los que pueden pagar ese riesgo y esa adopción tecnológica básicamente estaban haciendo autos de lujo claro vamos a hacer autos de 100 mil dólares y después vamos a empezar a hacer de 50 mil y 10 mil si de hecho ese es como el plan de negocios de Musk desde el día 1 que siento que hoy en día está funcionando porque cuando partió esto como hace 15 años la idea era vender un super deportivo eléctrico que fuera capaz de competirle a un Ferrari en velocidad pero al mismo tiempo fuera 100% eléctrico lo cual era un desafío gigantesco porque los motores a combustión son mucho más explosivos literalmente y al mismo tiempo esto te generaba que solamente un puñado muy pequeño de personas fuera capaz de adoptar esta tecnología pero el plan de negocios era vamos a partir con esto vamos a sacar a flota la empresa como estos automóviles de lujo y eventualmente vamos a empezar a sacar modelos de automóviles que sean más baratos y que permitan que esta tecnología se adopte a nivel masivo y que es lo que hoy en día se está logrando Tesla hace no mucho tiempo sacó un automóvil que se llama el modelo 3 que efectivamente es un modelo de 30 mil dólares que es bastante más alcanzable para el común de los mortales y al mismo tiempo es una forma de democratizar este modo de transporte eléctrico y a eso súmale lo que también trajo como sea como Steve Jobs del diseño que me encantó como lo ponía porque ya Elon Musk es un nerd y todo pero también tiene esa no es como por decirlo la idea por decirlo de a ver de Windows Bill Gates ya no es como Bill Gates que es como más ya es un nerd pero es más ñoño ya acá a él no más le gustaban le gustaban los autos deportivos le gustaba como la mecánica de los autos pero le gustaba que también el auto fuera como bonito hay un sentido estético de ok no podemos tener como este auto eléctrico y solo venderlo porque es bueno para el planeta también tiene que ser sexy bueno de hecho hoy en día tú miras un Tesla de este modelo 3 que te estoy diciendo que vale 30 mil dólares y en verdad parece un Aston Martin es precioso de hecho ojalá que algún día lleguen a Chile yo voy a ser uno de esos early adopters te creo sí completamente yo voy a seguir en mi bicicleta si irás en tu bicicleta yo tendré un auto eléctrico pero bueno también por ejemplo cosas divertidas que tenía el auto fue el primer automóvil con una pantalla táctil grande y que tenía los controles de todo el automóvil lo cual hoy en día nos parece bastante obvio que un auto tenga una especie de iPad en la mitad pero en esa época era el primero de hecho no existía el iPad entonces el concepto de tener una pantalla grande táctil dentro de un automóvil era muy muy novedoso sí también acá empezaron a tener muchos muchos problemas con la cadena de producción y fue cuando casi que redoblaron los esfuerzos de todo tiene que estar acá porque no podemos confiar en que la otra gente se demore tanto y también un tema que encontré muy interesante que le decían mira muchos autos como se hacen en tantas partes distintas hacen muy complicado innovar sobre ellos solucionar cierto tipo de problemas porque finalmente la empresa como que te vende el auto no es entre comillas la que hace el auto por poner un nombre el Toyota el auto que te vende tiene tantas partes que hicieron otras personas que es muy difícil de controlar e innovar en cambio ahora como sabes que cambiamos esto cambiamos esto otro cambiamos esto otro cambiamos esto otro uno de los temas a considerar siempre es que mira todas las partes tienen que estar conectadas entonces no es fácil decir hey sabes que hace el motor 10 centímetros más pequeños o más grande porque tienes que pensar cómo funciona con todas las otras partes interconectadas y si no las controlas problema igual es interesante mira para que vean le estoy mostrando aquí a Pedro el modelo 3 que verdaderamente parece un auto deportivo 30 mil dólares es muy barato con ese tipo de auto te creo yo insisto no sé de auto Pedro es un bruto animal para los automóviles no voy a decir más que eso pero aprecio mucho los esfuerzos de ingeniería que van en hacer autos sí y de la mano también de la novedad tecnológica tiene que ver la novedad de recarga de los automóviles en esto el el autor no entra mucho porque habla un poquitito de lo que es la última empresa que vamos a revisar que es SolarCity que vendía paneles de energía solar pero una de las grandes chorezas de Tesla es que armó una red que está por todo Estados Unidos de cargadores gratuitos de electricidad de manera tal de que si tú llevas tu automóvil a estos cargadores se carga de manera gratuita es decir si tú compras un automóvil Tesla tú si es que tienes cerca de tu lugar un lugar para cargarlo vas a tener entre comillas gasolina gratis para siempre uno de los problemas cuando se quieren cambiar este tipo de industrias es toda la inversión que ya se hizo o sea hoy en día el hecho de que toda la infraestructura gira en torno al auto es muy importante y hace difícil cambiar al auto porque están las calles están las bombas de benzina como las llamamos acá existe tanto tantos servicios disponibles que querer romper eso es muy muy complicado entonces que él diga ¿sabes qué? voy a poner estaciones de carga en todas partes gratis y no solo de carga era súper carga era muy muy rápido si en menos de dos horas no ¿cómo era? menos de una hora estaba cargado si o sea ellos cuando tú comprabas el auto uno te lo iban a dejar a la casa te instalaban en la casa la forma para que tú cargues tu auto en la noche y también te decían mira si es que si es que quieres recargarte gratis acá están los superchargers que también no están puestos por todos lados están entre las ciudades en las carreteras lugares donde efectivamente tú necesitas eso necesitas recargar y hacerlo rápido en ese sentido mirándolo muy desde arriba tienes una persona que está intentando revolucionar el mercado de los cohetes del viaje espacial que está intentando revolucionar el mercado de los automóviles y el mercado de la energía entonces estas tres cosas van muy de la mano la empresa Tesla le vendía baterías a SpaceX SolarCity le vendía formas de recargas a Tesla SolarCity además le compraba la tecnología a SpaceX entonces si se fijan era un círculo muy virtuoso de todas sus como empresas SolarCity para que entiendan la armó creo que el hermano y él la invirtió y lo que hacían era un poco como hacen las compañías de teléfono que tú pagas un plan te instalan los paneles y después de un tiempo tú eres dueño de los paneles porque lo estás arrendando mes a mes y también puedes pagar y te cambian los paneles por paneles más nuevos y eficientes es el sistema de los celulares que me pareció brillante para el tema de panel solar y energía eléctrica no al final del día encuentro que es una forma de repensar y decir esto se puede tú puedes tener una forma que no estés quemando petróleo que es terrible para el medio ambiente de conseguir energía buena y eso es muy imposible o sea pensarlo hace 20 años acá es donde yo siempre me quejo de los hippies porque falta este tipo de trabajo un tema es tener conciencia medioambiental otro es poner todas las cosas que hay que poner en el mundo para que sea más fácil y conveniente tomar la opción que es buena para el medio ambiente no sirve de nada decir que es malo manejar un auto petrolero tienes que hacer que sea fácil y conveniente tener un eléctrico o una alternativa sí y con eso llegamos a como el epílogo del libro que encontré que era nefasto porque básicamente lo que el autor intenta hacer es comparar a Elon Musk con Bill Gates y Steve Jobs y cuál es mejor y cuál es más bacán y es el mejor de la tierra y que él va a ser el heredero de Steve Jobs y encontré pura basura esa parte tienes que mencionar a Steve Jobs en todos tus libros es obligación si quieres hacer una biografía sobre algo tecnológico de este siglo tiene que tener a Steve Jobs en algún minuto estamos diciendo eso mientras tenemos iPads para leer el libro pero Steve Jobs está tan sobrevalorado ese es el problema está sobrevalorado es genial pero está demasiado sobrevalorado ahora un par de cosas que nos saltamos de Tesla es que estuvo a punto de crever muchas veces de hecho Tesla es una compañía pública solo porque no tenía otra forma para sobrevivir es decir que en un minuto y creo ya nos vamos a hacer públicos eso significa que tenemos que vender parte de la empresa tenemos que empezar a tener toda como la estructura especialmente toda la parte como de contabilidad distinta porque vamos a hacer públicos la gente nos va a estar mirando todo el tiempo pero necesitaban el capital extra necesitaban la inversión extra y de hecho creo que Elon Musk ya no es CEO de Tesla sí este año pasó algo extraño parecía ser que lo retiraron nuevamente como CEO pero sigue como presidente él todavía tiene parte de la compañía de hecho es el accionista mayoritario sí entonces no puedes simplemente como decirle ándate a la casa y también hay todo un tema de cuáles funciones necesitas que haga necesitas que no haga porque en relaciones públicas no es el mejor este sujeto o sea decía para ese libro a veces la gente que trabajaba en Tesla o SpaceX que su trabajo era ser relacionador público se enteraba aquí de haber una conferencia después de la prensa porque Elon Musk iba a hacer una conferencia en una hora y después el tipo está como ¿para qué? y de hecho ese era como el cargo con mayor rotación no puedo negar un resultado que ha dado tener una persona así de volátil como parte de la promoción o sea él es famoso por siempre sobreprometer pero también han puesto esas compañías en como el inconsciente colectivo o sea todas las personas conocen SpaceX conocen Tesla mucho más que solo por los logros tecnológicos o sea no sé si fue su idea pero que cuando ves que SpaceX pone un Tesla en el espacio eso es brillante brillante sí es publicidad por el planeta entero y también es logro tecnológico es un stand publicitario efectivo sí funciona por todos lados sí vamos cerrando el libro de hoy un libro entretenido diría que estructuralmente no siento que haya estado bien construido el libro siento que el periodista que lo escribió era desordenado por lo menos personalmente siento que las biografías ojalá sean lo más cronológicas posible como que mi forma de pensar una historia de vida es cronológica y ustedes van a tener un libro donde la primera parte habla sobre el final después vuelve hacia atrás como que es que es complicado porque acá ocurre que tienes varias historias pasando al mismo tiempo tienes la por ejemplo SpaceX y Tesla al mismo tiempo no si estoy de acuerdo pero eso lo podrías haber contado cronológicamente esta persona como que avanza mucho en uno después retrocede entonces como que eso me costó un poquitito la forma en que estaba escrito más allá de eso parecía ser que la investigación fue lo suficientemente rigurosa como para dejarme tranquilo de que esto es verídico tiene aprobación de Elon Musk eso es bueno es una biografía autorizada porque cuántas biografías chantas existen es como la autobiografía no autorizada de Krusty pero con sus chistes de los Simpsons si y si yo tuviera que poner una nota del 1 al 10 yo siento que este fue un 7 un libro entretenido ágil que lo pasé bien pero que no sé si siento que me vaya a haber dado tantas herramientas para el futuro si yo también estaba entre un 6 y un 7 creo que creo que el 7 está bien es un buen libro porque los problemas que tengo con el libro o sea el desorden no me molestó tanto pero siento que falta eso bueno falta el monólogo interno que claramente no lo puedes obtener cuando es la vida de otra persona pero también el tema que me hubiera gustado un poco como por ejemplo Tim Ferriss tiene esta forma de trabajar y entre comillas entrevistar personas donde quiere descubrir las técnicas estrategias rituales de estas personas de alto rendimiento y me hubiera encantado tener eso en este libro si como que no entraban tanto en eso si no entraban en el detalle de AR como es que como en el detalle trabaja Elon Musk para obtener esos resultados aparte de decir bueno tiene memoria fotográfica y trabaja 23 horas al día si de hecho lo más cercano lo más cercano es cuando dice un poco más en relación a como es CEO donde tú donde dicen tú no le puedes decir a Elon esto es imposible porque uno te va a preguntar si fuiste a verlo al nivel físico de cómo se hace y dos después te puede decir ¿sabes qué? yo lo voy a hacer en menos tiempo de lo que tú lo puedes hacer y lo hace y te despide exacto entonces a mí me hubiera gustado ver como ese toque a los Tim Ferriss de cómo como yo puedo adoptar algo de esto sí y con eso nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en todo el 2018 todo el 2018 este es el último episodio del año último episodio del año estamos muy contentos de lo que ha pasado este año vamos a hacer un episodio especial sobre esto sobre como un recuento un poquitito del año pero gracias a todas las personas que nos han ido acompañando hemos crecido exponencialmente hemos tenido varios miles de reproducciones lo cual nunca me lo hubiera esperado y nuevamente gracias sobre todo a nuestros patrocinadores personales estos son personas que decidieron meterse a la página de Patreon y donarnos uno, dos, tres incluso tenemos uno de más de 10 dólares que nos ayudan a que esto funcione próximo año todo debería ser más bonito más brillante porque podemos pagarle un diseñador nos va a ir mejor nuevamente síganos en Spotify Google Podcast Apple Podcast y YouTube y también en todas las otras redes sociales por ejemplo en Instagram hemos estado publicando fotos fotos de los libros también todo lo que es todavía no lo subo el premio que nos ganamos de esa caja nos ganamos un premio lo vamos a ver prontamente ahí lo van a poder ver en Facebook Twitter Instagram todo eso y LinkedIn nuevamente muchas gracias por todo y que estén muy bien que vengan un muy feliz año nuevo feliz año nuevo y mucho más salió un río la verdad buena eso va a ser ¿estás grabando? sí bueno bien yo 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 yo